Hola que tal amigos, Dios les bendiga, aquí les traigo una solución de como configurar los comentaristas a mi me pasaba que al momento de estar jugando no hacían los comentarios, o sea como que quedaba todo nada más vacío entonces lo que vamos a hacer ahora es configurarlo bueno a mi me aparecía esto, normal cuando le doy en personalizar, nos vamos a personalizar configuración y luego configuración de juego ok, entonces nos vamos con la parte donde dice RT en audio, luego le vamos en RB y ahí nos aparece idioma de los comentarios, español, latinoamericano bueno, entonces a muchos les va a aparecer así pero en inglés y pues al momento de estar jugando no les va a aparecer el audio o sea no les va a aparecer el audio de los comentaristas entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es la solución entonces vamonos a la página en internet desde nuestro explorador ok, bueno para los que tienen IASPOR, en este caso como yo aquí lo tengo vamos a abrir el programa pero desde Origin, desde este programa entonces vamos a abrir FIFA desde este programa ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro explorador en este caso tenemos nuestro explorador, le colocamos Origin y abrimos este primero, este primer enlace que dice en Origin.com bueno, ahora ya que estamos en Origin para esto vamos a requerir una cuenta pero más adelante lo puedes hacer aquí en la parte izquierda dice acerca de y descargar ahí como que se resplandece la letra le damos en descargar, aquí nos aparecen dos opciones le damos aquí en descargar para Windows y aquí automáticamente va a empezar a cargar o a descargar nuestro programa en este caso yo lo tengo cancelado nada más te estoy mostrando de una manera rápida en cómo hacerlo ahora ya que lo descargó le damos doble clic y empezamos a instalar Origin y pues únicamente lo que tienes que hacer es darle continuar, instalar eso es lo más fácil, lo más sencillo que puede existir entonces ahora ya después de que instalaste Origin si no tienes una cuenta puedes crearla aquí en la otra pestaña que nos dice crear una cuenta agregas tus datos, etcétera ahora si ya tienes tu cuenta únicamente inicia sesión y le agregas tu contraseña ok, ya después de que he accedido a mi cuenta entonces muchos se preguntan oye pero yo compré mi juego desde EA Sport y Origin es otro yo pensaba lo mismo ahora que ya tengo, he verificado todo se enlaza directamente puesto que EA y Origin son unos solo o sea, entonces aquí ya yo compré como les repito mi juego en EA Sport o EA la aplicación y ahora ya está enlazado con Origin entonces pues lo único que vamos a hacer es darle doble clic aquí en el programa o en el juego, perdón, de FIFA 22 ahora le vamos a dar en configuración si quieres actualizar buscas aquí donde dice actualizar juego o reparar incluso yo lo tenía en reparar de hecho me aparecía aquí en vez de jugar me aparecía reparar le di en reparar y ya empezó a hacer actualizaciones y algunas cositas entonces le vamos a dar en propiedades de juego vamos a dejarlo así por si las moscas vamos a dejarlo de esta manera dice idioma de juego en México le vamos a dar seleccionar ahí español, México y le damos guardar ahora vamos a empezar a jugar ahí automáticamente y le vamos a dar clic en jugar bueno, ahora lo que me aparece es obviamente las banderas le doy en México y así nos va a aparecer le damos en A, Intro ahora nos va a pasar por sal cualquier botón yo lo estoy llevando con mi mando de Xbox One luego le damos en avanzar ahí va a empezar a cargar nuestro usuario para que se conecte a los servidores de EASPOR ahora ya sincronizando la configuración de hospitalidad ok, entonces ahora lo que vamos a hacer irnos en donde dice personalizar ahora le damos en configuración configuración de juego ahora con el gatillo RT avanzamos a donde dicen audio con RB cambiamos la configuración de audio general y como ven ahí dice idioma de los comentarios español latinoamericano de hecho yo lo tenía en inglés hasta que entré a Origin y le hice la configuración esa ya me aparece lo malo es que no nos da la opción de cambiar por ejemplo de español a inglés sino que ya lo tiene ahí preestablecido digamos entonces ya que está así vamos a probar con un juego ok y como pueden ver ya quedó configurado de hecho ya está hablando Kempes y bueno espero que les haya ayudado les haya servido esto y no se les olvide suscribirse y darle un like al video saludos y bendiciones